Hola amigos y regresamos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy Jarnel y estamos aquí en Hernando's Hometown Pharmacy en la ciudad de Vineland con Hernando Pérez, el farmacista, que nos va a contar un poquito de los servicios que él ofrece. Hola Hernando, ¿cómo estás? Jarnel, un placer. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias. ¿Cuánto tiempo has estado aquí en Vineland? ¿Qué me puedes contar de tu farmacia? Originalmente nací en Puerto Rico en 1967, vine aquí a la edad de 5 y he estado en Vineland por 40 años. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Ha sido muy favorable. He tenido la experiencia de llegar a conocer diferentes tipos de personas y aprender los dos lenguas muy bien. ¿Y entonces qué tipos de servicios ofrecen? Bueno, además de ofrecerle todo en español, también ofrecemos el servicio de deliveries o las entregas. Podemos hacer todas las etiquetas en español. Aunque sean productos sin recetas, como le dicen over the counters, si no tiene las direcciones en español, yo se las escribo a las personas. Yo también voy a la casa de las personas para ayudarlos a organizar los medicamentos. Porque en muchos casos hay pacientes que tienen 10, 12, 15 medicamentos o frascos de diferentes farmacias y no saben cómo organizar las medicinas. Nosotros ofrecemos ese servicio absolutamente gratis. Podemos hacerle una cita, vamos a su casa y lo ayudamos. Si tomas dos o tres horas a organizar las medicinas y cualquiera pregunta que tengan, se las contestamos. Ok. Entonces, cuidan a las personas un poquito más personalmente, ¿no? Les dan extra cariño y les cuidan para organizar sus medicinas y para asegurar que están tomando sus medicinas bien como deben de tomarlas y tomando cargo de su enfermedad que tengan. Sí, porque hay muchas personas que tienen muchas preguntas sobre sus medicamentos, sea cómo trabajan ciertas medicinas para el diabetes, para la presión y algunas veces en farmacias que son muy grandes o que hay muchos clientes, no hay ese tiempo para darle ese servicio personal. Con nosotros eso es posible siempre. Si fuera que no tuviera el tiempo hacerlo aquí en la farmacia o si no hicieran cita venir, hacemos una cita y vamos a su casa. Pues eso es muy buena información. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a tu farmacia que está ubicada aquí en Vineland? Pero si queremos llamar o venir, ¿cómo podemos llegar? Es muy fácil. Nosotros estamos en la dirección de la 741 de la East Landis Avenue. Eso queda casi en la calle de la Landis y la 8, casi en la esquina, casi al frente del post office. El número de teléfono es 691-3784. Por supuesto, el area code 856. Y nosotros somos la primera farmacia que sea hispana en la historia de esta área. Y eso es algo muy bueno porque hay muchas farmacias aquí, pero no hay tantas con dueños hispanos. Y hay una comunidad hispana muy grande aquí en Vineland. Entonces, te felicito por eso. Y qué buen trabajo has hecho con la farmacia. Deberás estar muy orgulloso porque es un buen trabajo que estás haciendo. Sí, sí, se lo agradezco mucho. Sí, yo tomo el placer de poder serviciar mi comunidad con mucho orgullo. También quería dejarles saber que tenemos muchos productos hispanos como de los productos de milta de perales, el panadol, el alcoholado 70, la manteca de ubre de vaca, las pastillas esas McCoy's, pues muchos productos que vienen de las islas, de los países latinoamericanos que podemos traer aquí en las farmacias. Y si hay algo que usted quiera, se lo tratamos de buscar. No hay ningún problema. ¿Pueden ordenar productos si hay algo que algún paciente quiere usar que no pueden encontrar, lo pueden tratar de encontrar para ellos? Sí, hay algunos productos que son un poquito más raros, como hay uno que se llama Crece Pelo, y es un shampoo que le da más proteína al pelo a las mujeres. Una señora me lo pidió y se lo pudimos conseguir. Los productos de maja también me los pidieron, los jabones, los perfumes también podemos ordenar y los tenemos actualmente en la farmacia. Hemos tenido esa suerte de poder serviciar la comunidad. Pues felicidades. Estoy muy feliz que están aquí, que están sirviendo a la comunidad hispana. Entonces, lo oyeron aquí. Si quieren servicios personales y cariño extra, pueden venir aquí a Hernando's Hometown Pharmacy en la dirección que está en su pantalla, en el número que está en su pantalla. Pueden hablar aquí con Hernando. Él es el dueño y trabaja aquí todos los días. Entonces, él va a estar muy feliz de servirlos. Gracias, Hernando, por tu tiempo y espero que tengas mucho más éxito. Un placer. Y como le dije, también es un gran orgullo servicial y representar nuestra comunidad. Muchas gracias, Hernando. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias.